Cuando yo he entrado, ella dijo, ¿y para qué ha venido ella si yo no la he invitado? Ella no es mi amiga. Y es cierto, pues. ¿Qué haces aquí después de ese roche? Rapidito nomás, mamita, que no tenemos tiempo. Ahora sí, ya se sentí incómoda con mi presencia. Discúlpame, Susy, que seas muy feliz. Cada quien tiene lo que se merece. No lo dudes. Ahora sí, zafa. ¿Qué tenemos que pasar a la pista de baile? A ver, la Cherres con un abuelito. Ay, para variar. La pícara y sus dos pies izquierdos. ¡Ay! ¿Qué pasa con Jim Maelo? ¿Por qué Javier Lobatón se ha puesto pálido? ¡Oh, Dios! ¡Pelea, pelea! ¡Que venga, que venga, pe! ¡Buena! ¡Buenos�os! ¡Oh, Dios! ¡Vamos a pelear! ¡Adiós, Dios! ¡Adiós, Dios! ¡Oh, Dios! Pucha, no batón nos suelta a Daisy. Tratan de calmar a Jean, pero no se puede. Y la canción no puede ser más realista. Está loco, estoy bailando con ella, aquí tiene que acercarse, aquí la tiene que tocar. Estaba ya tomada demasiado, que respete, ¿no? ¿Te ha llegado a levantar la mano? Claro, me ha tocado, yo no, y esto no se queda acá, cuñado. Pero claro que esto no queda acá, ¿cómo íbamos a imaginar lo que vendría? El samba se achora, mira, yo soy el callado acá, o sea, a mí no me gusta tontería. Todo el vacilón, estamos vacilándonos, entonces yo le digo, voy a bailar con Daisy, y el hombre quiere que va a bailar toda la noche, y Daisy mi amiga, está de palma, como que me empuja, ¿me entiendes? Y a mí esa nota no me gusta, pues, loco. ¡Bailo, batón, ya fuiste! Y aunque Paco y este fideo se roban el show, miren bien lo que viene. Cochín, cochín, cochín. Cochín, 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 cochín. Cochín, cochín. Muchachos, ¿te ha faltado? ¿Te ha faltado? ¿Te ha faltado? Con los dos. ¡Venga, que es esta! ¡Míralo contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, ¿qué estás haciendo? Ven, voy a dar consciencia. Ven, voy a dar consciencia, nada más de mí. ¿Qué estás hablando con tu kuera? He pegado, ¿qué pasa tu kuera? Tu kuera, ¿qué te tocan? ¿Me estás tocando? Agarra esta. ¿Qué kuera? ¿Qué kuera? ¿Qué cosa? Andy se da cuenta que Jim está tomado, pero igualito arma la bronca y hasta llama a su gente. Así lo es, pues. ¿Qué pasa? ¡Súbeme, vengan! ¡Súbeme, vengan! ¡Súbeme! ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿No me vas a pasar? ¡Oye! ¿No me vas a consumir a mí? ¡No me vas a consumir a mí! ¿Ah? ¿Puedo perder? ¡No! ¡Ey! ¿A mí? ¡Al mal! ¡A mí! ¡Esa toché más! ¡Suéltame! 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 Se han empinado demasiado el codo. Esto no se queda así. Esto sigue. Y si hasta ahora Jim estaba controladito, mejor miren. ¡Suéltame! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se le cayó cuando se puso a romper botellas en cabezas ajenas como si fuera un chiste. Lo de Lobatón fue una peleita de primariosos. Esto ha sido una bronca de padre y señor mío. Miren los vidrios, la sangre, el local destruido. Afuera, afuera la cosa está peor. Ya, normal. No me interesa, causa. Yo peor de gano. Pero nunca me... Mira, ¿has visto? Yo me quedo acá, compadre. Yo nunca me corro. Porque soy del callao. ¿Ya? Para que la gente del callao, para que vea. Por Dios, la boda del año terminó como el chongo del año. Y hasta el final, hasta el último momento, buscando el anillo. ¿Qué manera de empezar su vida de casados? ¿Qué manera de empezar su vida de casados?